El día de hoy tendremos varios videos especiales acerca de los test de pretemporada dentro de la Fórmula 1. La temporada 2022 ha arrancado de la mejor manera posible, dándonos a ver los reales monoplazas y dejando de lado las maquetas. Equipos que sorprendieron, otros que decepcionaron y poco a poco iremos mostrando su rendimiento en pista, aunque lo mejor será no fiarnos de ello. Empezando con Haas, una escudería de la cual no se esperaba mucho, tuvo varios problemas desde el principio haciendo que salieran tarde sus pilotos y dando solo un poco más de 20 vueltas cada uno, sin embargo no se quedaron en blanco como el año pasado y añadieron ciertas cosas interesantes como deflectores aerodinámicos a la altura del cockpit en pontones y unos sidepots igual de interesantes que los demás equipos. Veamos qué tal lo hace Haas en esta temporada. ¡Gracias!